José María Conejo es conocido en Toledo como El Chato y lleva cuatro años trabajando para la ONCE. La calle es, como todos sabréis, es una cosa muy dura. Nos encontramos con muchas cosas, pero también es muy gratificante cuando das un premio que la gente esté sumamente contenta. Es uno de los ejemplos que podemos encontrar en el panorama laboral de esta organización. La mayoría de sus trabajadores han pasado a ser indefinidos. En los últimos 20 años, la ONCE ha creado más de 101.000 empleos. En Castilla-La Mancha estamos hablando de 4.075. Las cifras de los últimos años demuestran no solo el crecimiento en ventas, la inversión en personal humano es indiscutible. Es curioso que el mayor esfuerzo de generación de empleos se ha producido en estos últimos años, cuando la sociedad, las diferentes entidades, empresas, pues han ido destruyendo empleo. Desde la ONCE hacen una llamada a la autoridad competente para tomar las medidas necesarias contra la venta de juegos ilegales. Y que la ONCE sigue denunciando que nuestra región sigue siendo una de las que más presencias de rifas ilegales tenemos a lo largo del territorio, en zonas muy concretas, e incluso tenemos la sede de alguna de estas entidades en nuestro territorio, la sede nacional. Con la venta del cupón, la mitad va destinado a premios, el 3% a la Fundación ONCE y algo más del 8% a servicios sociales para afiliados.